Los últimos días han sido una montaña rusa de emociones para algunos de los conductores más queridos de TV Azteca. Daniel Bisoño, Ricardo Cazares y Mónica Castañeda, figuras populares en la pantalla, han enfrentado problemas de salud que han dejado a la audiencia preocupada. Daniel Bisoño, conocido por su presencia en el programa Ventaneando, tuvo un susto considerable a principios de febrero cuando fue hospitalizado de emergencia debido a una infección pulmonar. Su situación era tan delicada que requirió ser intubado y pasar tiempo en terapia intensiva. Sin embargo, las buenas noticias llegaron recientemente cuando se anunció que Daniel había sido extubado y había recuperado la conciencia. Aunque aún se encuentra en el hospital, su capacidad para respirar por sí mismo es un poco complicada. Por otro lado, Ricardo Cazares, conductor de Venga la Alegría, sufrió un infarto el 26 de febrero mientras estaba en las instalaciones de TV Azteca. Rápidamente recibió atención médica y fue llevado al hospital para una intervención urgente destinada a abordar una arteria obstruida, probablemente debido al colesterol. Afortunadamente, Ricardo está en proceso de recuperación y pronto estará de regreso en casa. Mónica Castañeda, también parte del equipo de Ventaneando, se sumó a la lista de preocupaciones cuando fue atendida por paramédicos en el set del programa debido a una baja de presión. Aunque inicialmente alarmó a muchos, rápidamente se recuperó y se la vio acompañada de su mascota, lista para seguir adelante. Las redes sociales se han encendido con debates sobre el estrés laboral y la carga de trabajo que estos conductores enfrentan. Algunos especulan que sus problemas de salud podrían estar relacionados con la presión y el estrés del trabajo, considerando sus múltiples proyectos y horarios exigentes. Sin embargo, estas son solo conjeturas. Daniel Bisoño, además de su trabajo en televisión, está involucrado en proyectos teatrales. Ricardo Cazares, aparte de Venga la Alegría, realiza transmisiones en vivo en TikTok por las noches. Mónica Castañeda, por su parte, tiene responsabilidades en programas como Hechos, Ventaneando y AEDN 40. Deseamos una pronta recuperación a estos queridos conductores, quienes sin duda son piezas fundamentales en el mundo del entretenimiento televisivo. En otros temas, ¿quieres saber qué hizo Mariela con los regalos que le dio Cristian Castro después de tronar con él? La empresaria contó toda la sopa con lujos y detalles. La información completa a continuación.